¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Mercado, un podcast donde, ya sabéis, queremos conocer esa trascenda del mercado, no quedarnos en lo superficial. Bueno, ya sabéis que estamos en el mundo actual donde la inmediatez gana peso cada vez más, en la inversión también, pero es muy importante la paciencia y estar en continuo aprendizaje. Así que hoy queremos hablar precisamente de consejos, dar tips para esa inversión a largo plazo. Vamos a hablar de inversión en valor, de Value Investing, de cómo desciframos qué compañías pueden ser interesantes, dónde también empiezan a tener peso algunos sectores y cuáles no, aspectos claves que utilizan también para tomar posiciones en ciertas compañías y vamos a dar muchas pistas. Vamos a hablar de la importancia también de la formación, que creo que es algo que aquí en Rompiendo el Mercado insistimos e insisten todos los que van pasando por este mercado, en este mercado, iba a decir, en este vídeo podcast, que es fundamental. Al final es súper, súper importante estar en continua formación y como siempre, bueno, pues os pedimos que nos deis ese like, que os suscribáis, que nos dejéis vuestros comentarios, que los leemos, que además personalmente voy contestando y que así nos ayudáis a ir más lejos. Además, hoy me acompañan dos grandes gestores, pero además yo creo que muy queridos también por toda la comunidad inversora. Carlos Santillo, que repite además también en este podcast, es gestor senior de fondos de inversión en Unbank y profesor de Vive. Carlos, ¿qué tal? Encantado de saludarte. ¿Qué tal, Laura? Un placer volver a estar aquí. Y Gabriel Castro, que es gestor de SimularBank y también es profesor de Vive. Gabriel, ¿qué tal? Vale, encantada. A ti es la primera vez que te vemos por aquí por Romino del Mercado. Espero que no sea la última y que te vayas con buena sensación de boca. Pues sí, encantado de estar aquí y espero que sea un buen programa. Seguro que sí, seguro que sí. Vamos a aportar mucho, vamos a dar muchas ideas. Y lo decía al principio, la importancia de la formación que es esencial en las finanzas, hoy vamos a hablar mucho de ello porque los dos invitados, aparte de, como he dicho, que son los dos gestores de fondos de inversión, los dos también son profesores de Vive, que es un centro de formación de finanzas y de bolsa. Inversión está especializada, como hemos dicho, en esa metodología de inversión, de Value Investing. Y es que la teoría está muy bien, pero al final es muy importante también esa mezcla, ¿no?, de conocer de cómo esos gestores al final también se convierten en profesores. También vamos a profundizar un poco en ello, ¿no?, de cómo es trasladar todos esos conocimientos que ellos ya conocen, ¿no?, que lo hacen en su día a día, cómo la trasladan también a esos alumnos. Pero, además, quedaros hasta el final porque tenemos una sorpresita para todos los que nos estáis escuchando y todos los seguidores de Rompiendo el Mercado que nos ha dado Vive. Así que, quedaros hasta el final porque hoy, principalmente, siempre es importante, pero hoy, especialmente, es importante. Vamos a empezar, si os parece, Gabriel, Carlos, por saber un poco vuestra visión del mercado, vuestras perspectivas. ¿Creéis que el mercado está haciendo un poco oídos sordos a todo este contexto que nos acompaña o pensáis que va a continuar la tendencia actual que estamos viviendo? ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? Venga, Gabriel. Bueno, yo no creo que el mercado esté haciendo oídos sordos. Lo que pasa es que hay unas específicas compañías, que son muy pocas, que están, sobre todo, relacionadas con la inteligencia artificial y que están un poco captando toda esta atención de los inversores, además de que también es verdad que están presentando resultados por encima de la media, ¿no? Había una buena diapositiva hace poco circulando por las redes donde se veía que las únicas empresas que habían mejorado, que las perspectivas de crecimiento habían mejorado en los últimos meses, habían sido las famosas, ¿no?, magníficas siete y el resto del mercado, pues, se había ido reduciendo las estimaciones de beneficios, ¿no? Entonces, bueno, pues, la realidad es esta, que estas acciones pesan alrededor de un 30% en el índice y, entonces, pues, los rendimientos de estas acciones, que el año pasado, pues, en su conjunto superaron al 100%, pues, eclipsan un poco el trasfondo del mercado que no es tan bueno, ¿no? Por ejemplo, si vemos el Russell 2000, que es un índice, pues, mucho más, ¿no?, con muchas más empresas, pues, podemos ver que aún está un 20, 25 por debajo de sus máximos históricos. Entonces, pues, bueno, esto es lo que viene o lo que vemos, ¿no? Oye, la economía no está tan bien, pero sí que es verdad que hay unas compañías muy específicas que, además, están en una tendencia incipiente, como es la inteligencia artificial, que, además, también es posible que, también con algo de hype, que han estado funcionando muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues, para aquellas personas que han sabido ver o que han tenido la capacidad de comprar estas compañías que, a pesar de que el múltiplo ya era alto, pues, han tenido unos beneficios o un crecimiento por encima de lo que descontaba el mercado, pues, han acertado. Pero nosotros, personalmente, ¿no?, al aplicar el value investing un poco más en su manera tradicional, pues, estas compañías nos cuesta comprarlas, ¿no? Porque sí que es verdad que si aciertas es muy bonito, pero muchas veces, ¿no?, cuando te equivocas, la corrección, la pérdida, suele terminar siendo una pérdida permanente con caídas del 90 y más, ¿no? En cambio, cuando estás comprando una empresa barata o, a lo mejor, se retrasa un poco la tesis de inversión o los números no son tan buenos como ya está tan barata, pues, muchas veces, pues, aguanta mejor y no impacta o no provoca una pérdida permanente de capital. Entonces, bueno, pues, un mercado muy polarizado que no está siendo muy bueno para el value investing tradicional porque, como digo, pues, hay unas pocas compañías que se han comportado muy bien y que no, o la mayoría de ellas no están o son de otro estilo, no son tanto de value investing porque están cotizando, pues, unos múltiplos algo caros, ¿no?, para lo que viene a ser siendo para como lo vemos nosotros. Carlos, ¿tú cómo lo estás viviendo? Bueno, pues, coincido bastante con la visión de Gabriel aunque yo sí que creo que, bueno, Gabriel también lo cree pero creo que las fans son grandes compañías, las fans entendidas como Meta, Amazon, Apple, no meto en el grupo a NVIDIA y demás porque, básicamente, porque no la conozco en profundidad pero las demás sí, son compañías de altísima calidad. Lo que pasa es que son compañías donde es difícil hacer una previsión a 10 años vista. Ya no hablo de las valoraciones que también el price to perfection en algunos casos siempre que vienen maldadas pues sucede lo que comentaba Gabriel y 2022 es una muestra de ello porque tampoco es que lo hiciesen realmente mal y las correcciones fueron importantes. Si lo hiciesen realmente mal en algún momento pues las correlaciones podrían ir a los niveles que indicaba él. Pero después de muchos años siguiendo ese perfil de compañías al final me he dado cuenta que me siento más cómodo en compañías de alta calidad y alta visibilidad de valor terminal. Esas compañías en las que piensas dentro de 10, 15, 20 años y sabes que el negocio va a permanecer intacto y las ventajas competitivas permanecerán ahí. Me cuesta más hacer esa predicción cuando hablo de compañías como Alphabet o como Meta y repito, me parecen compañías de altísima calidad que me encantan pero yo no sé dónde va a estar gran parte de los ingresos de Alphabet dentro de 10 años. Creo que no va a estar en lo que entendemos hoy como search. Podrá ser de Alphabet pero no va a ser sin ningún tipo de duda el mismo sistema de búsqueda tampoco sé dónde va a estar YouTube sé que es un mundo cambiante y sobre todo a nivel tecnológico y lo mismo digo para Meta podrán reconvertirse porque son compañías de altísima calidad que saben adaptarse al nuevo entorno pero no tengo esa visibilidad que tengo en otras compañías que tenemos en cartera donde ya la predicción no a 10 sino a 20 o 30 años es sencilla para nosotros y ahí la clave no es tanto comprar tan tan barato como dice Gabriel que yo entiendo la filosofía de Value Investing Puro nosotros somos más Growth o Quality a un precio razonable comprar compañías de calidad entre 13 y 16 veces y sí que en algunos casos compañías más Value por debajo de las 10 veces beneficios nosotros por ejemplo tenemos el Sanyu a 8 veces beneficios y creemos que en este tipo de compañías en las del perfil que comenta Gabriel y las del perfil de calidad a precios razonables estás muchísimo más protegido que en las FAN porque no es necesaria la perfección y no es necesario convertirte en adivino de qué va a suceder dentro de 5 o 10 años en entornos tan cambiantes como el que vivimos actualmente claro, es que para entender un poco no, Gabriel, dime yo creo que es clave lo que está diciendo Carlos especialmente en las FAN que han tenido unos rendimientos tan buenos unos retornos tan buenos durante los últimos años al final el dinero llama capital y sobre todo en sectores no tan claros por ejemplo en Google lo que estaba comentando Carlos lo que está pasando ahora la salida de la inteligencia artificial que es verdad que Google estará ahí pero hay que ver cuánto afecta a su negocio real a día de hoy que es el búsquedas que es donde realmente gana todo el dinero ahora mismo que tiene el 80 el 90% de las búsquedas si esto se diluye por el impacto de la inteligencia artificial y solo es un 40% en el futuro pues esto tendrá un impacto que evidentemente si estuvieses pagando un precio muy barato pues ya estaría descontando pero si estás price for perfection pues tendrás ese impacto ¿no? Amazon por ejemplo la entrada de Alibaba en lo que viene a ser siendo Europa a Estados Unidos ¿no? Alibaba Temu que es Pino Duo también o otros players ya un poco más mercado libre en Latinoamérica y demás pues esto está erosionando ¿no? la ventaja competitiva que tenía Amazon que al final Amazon en el online ha ganado por comodidad y por precio ¿no? esto pues bueno está teniendo ahora estos problemas por la parte de China meta por lo que estábamos hablando ¿no? también estar reinventándose por cierto nosotros tuvimos meta a principio de año no es que a un precio determinado no ya queramos tomar ese riesgo ¿no? lo que pasa es que al precio del que están ahora pues tienes que tener una visibilidad muy clara de hacia dónde va a dirigirse el mundo ¿no? o por ejemplo Tesla ¿no? que parecía que iba a ser el coche y simplemente el coche eléctrico por referencia que todo el mundo iba a llevar Tesla y ahora se está viendo ¿no? que simplemente fue el first mover que es que el coche Tesla pues tiene una calidad por encima de otros pero sí que es verdad que hoy han llegado coches chinos también han llegado coches alemanes y que ya no te vas a quedar toda la cuota de mercado y eso se está empezando a notar en el negocio que se ha ralentizado y cuando se ralentiza tienes una caída no simplemente por beneficios sino también por múltiplo ¿no? y entonces bueno pues en estas compañías yo creo que hay unos riesgos que no se han materializado porque en los últimos años los el performance de estas compañías ha sido muy muy bueno pero claro que haya pasado en el pasado no significa que vaya a pasar en el futuro ¿no? sí ¿no? de hecho iba a añadir que Tesla ya es una de las que se habla de las siete magníficas y sin embargo ya se empieza a hablar del Big Six ¿no? de quitando ya un poco a Tesla de las siete magníficas que tanto hemos dicho este año quizás para entenderos un poco un poco mejor porque habrá gente que diga bueno pero como no pueden aprovechar o no aprovechan esas oportunidades ¿no? de las siete magníficas que tanto estábamos hablando desde el año pasado a lo mejor es importante también conocer que claro la inversión en vuestro caso es de Valley on Vesting que es una inversión a largo plazo de la cual también quiero hablar más o menos ¿con qué eje temporal soléis trabajar vosotros? Gabriel Sí nosotros solemos hacer como bien has dicho ¿no? compramos empresas no compramos papelitos que se mueven todos los días que al final no tiene ningún sentido ¿no? que haya una oscilación media de alrededor del 20% en las empresas entre máximo y mínimo pero bueno al final es el mercado que es Mr. Matt que lo definía muy bien Benjamin Graham y tiene que moverse pasar de depresivo a optimista pues muchas veces incluso durante el mismo día ¿no? nosotros al final cuando hacemos un plan estratégico cuando diseñamos y también a nivel individual ¿no? si tuviese que montar un negocio pues actuamos de la misma manera y alrededor de entre 3 y 5 años son los horizontes temporales en los que nos manejamos ¿no? porque ya es un horizonte suficiente para que incluso aunque haya pasado algún imprevisto como puede ser pues una crisis o algo más de competencia erosión en cualquier parte del negocio pues que ha tenido la capacidad suficiente un poco para solucionar ¿no? este problema posiblemente temporal y por eso es probablemente por lo que estemos comprando ¿no? y entonces en ese periodo de tiempo pues históricamente ya se ha reflejado tanto la valoración del mercado como la calidad del negocio ¿no? Carlos para nosotros es muy importante el horizonte temporal muchas veces se hace alusión a la inversión a largo plazo ahí es donde iba yo también de ese abuso de lo que se habla por eso os quería preguntar al eje porque quería hablar precisamente eso ¿no? del abuso perdona que te haya cortado Carlos del abuso muchas veces que se hace de esa inversión a largo plazo perdona continúa es correcto muchas veces se hace alusión y en muchos casos no tiene sentido hay inversores que hacen alusión a la inversión a largo plazo cuando prácticamente cambian la cartera todos los años nosotros mantenemos por que invertimos en equity en 2021 pues el 70% de los nombres siguen cartera ¿no? eso no significa que tengas que casarte con las empresas hay determinados casos en los que la valoración es demasiado ajustada o incluso irreal y es necesario vender pero hay que mantener cierta consistencia sobre todo si aludes a la inversión a largo plazo aún así para mí la inversión a largo plazo es un concepto que es muy importante básicamente por lo que comentaba Gabriel al principio la inversión se mueve por temáticas ahora mismo estamos en la temática de la inteligencia artificial y pongo un ejemplo todos los años lo veo en diferentes compañías pues por ejemplo en el año no sé cuándo empezó a rebotar Games Workshop no sé si fue en el año 2022 o 23 pero me acuerdo que Games Workshop tuvo un drawdown del 50% y todo el mundo nos trataba un poco de locos por estar ahí porque eran muy agresivos en precios con Warhammer la impresión 3D iba a canibalizar al fanbase y demás no nos parecían motivos relevantes para los que una de las compañías de más calidad del mundo cotizase a 15 veces beneficios hablamos de una compañía con unos retornos sobre el capital del 50% hay pocas compañías en el mundo con esa calidad y margen bruto del 80% es una locura y bueno ¿qué pasó? básicamente sin nada relevante nada relacionado con las preocupaciones que era la impresión 3D la compañía ha doblado un precio por un acuerdo de una serie con Amazon Henry Cavill pero eso realmente no cambia la realidad de la compañía ni las ventajas competitivas simplemente algo de visibilidad al producto y me viene a la cabeza también pues por ejemplo Italian Sea Group una compañía que nosotros llevamos hablando de ella unos dos años aproximadamente hablábamos de que para nosotros el mercado estaba siendo un poco miope en cuanto a la resiliencia del modelo del negocio porque se catalogaba Italian Sea Group en la misma categoría que es barcos más cíclicos y hablamos de barcos que cuestan pues entre 300 millones o sea no son accesibles para el ciudadano de a pie sino que es para billonarios y esa demanda es mucho más resiliente de lo que puede parecer los últimos dos meses sin básicamente ningún tipo de noticias pues Italian Sea Group ha subido prácticamente un 30% y no ha pasado nada nuevo aquí es precisamente por eso por lo que es importante la inversión a largo plazo porque una de las frases value más conocidas que value investing es permanecer con cara de tonto durante X tiempo y de repente el mercado te da razón sí que es una realidad y ejemplos como estos lo ejemplifican y es el motivo por el que es importante porque muchas veces puede ser muy frustrante y realmente lo es a nivel emocional pero si conoces realmente la compañía y lo que hay detrás y es un modelo de negocio que puedes entender porque no es tan disruptible tan cambiante como los que mencionábamos anteriormente puedes tener convicción y mantener tu inversión a largo plazo pero tiene que ser a la vez también difícil os pregunto manteneros en vuestra bueno manteneros firmes con ciertas compañías escuchando tanto ruido de mercado o cuando ves que oye que sí que tú has hecho tu tesis que lleva muchísimo tiempo que luego también quiero hablar un poco a ver que nos deis algunas pistas de cómo hacéis esa selección de compañías pero ¿cómo mantenéis esa paciencia de decir no mira hasta aquí y vendo aunque alguna ocasión lo habréis tenido que hacer por supuesto esos cambios de cartera pero ¿cómo os mantenéis en vuestro bueno firmes en vuestras decisiones con esas tesis de compañías Gabriel? Sí bueno Value Investing es humildad sobre todo humildad para aproximarse a la inversión pero al mismo tiempo arrogancia para decir oye yo tengo la razón y el mercado se está equivocando en nuestro caso la manera de mantenernos disciplinados sobre todo es con mucho contacto con el management y con mucho estudio al final conocer en detalle la compañía tener buena relación con ellos pues te hace aguantar esos periodos difíciles al final un poco de la misma manera que también Carlos hace pues intentar ser transparente con nuestros partícipes para que vean en esos malos tiempos que se está haciendo bien el trabajo y que simplemente es cuestión de esperar por lo mismo aplicamos nosotros a nuestras propias inversiones estar encima de la compañía y ver que simplemente es que o temporalmente está habiendo algún problema que no es estructural y que por tanto se corregirá bruscamente o es simplemente que el mercado que los flujos pues que están en otra parte y que las cosas están yendo bastante bien y que simplemente es cuestión de tiempo pero sobre todo estudio horas de trabajo y relación con la compañía Carlos pues es una muy buena descripción la de Gabriel de humildad y en algunos casos prepotencia porque estamos en uno de los sectores donde hay un nivel o sea la gente que invierte pues es gente muy capacitada con una visión y sobre todo unas herramientas que no están al alcance de muchas personas y hace falta ese grado de convicción y de llevar la contraria al mercado pero humildad también porque muchas veces te equivocas por mucho que hayas destinado cientos de horas a una compañía pues cambian ciertos aspectos en la compañía que no te convencen del todo y bueno pues decides cambiar decides como decías tirar la toalla pongo un ejemplo reciente de esto nosotros llevábamos desde 2021 invertidos en SSMC Technologies que es una compañía de altísima calidad con un CEO de primer nivel al frente que es Billstone una compañía con altos costes de cambio y ventajas competitivas pero las decisiones que se han tomado de Capital Allocation no nos han gustado absolutamente nada y al final simplemente algo que puede parecer más trivial que lo que es analizar una compañía como es el Capital Allocation puede llevarnos a la decisión de vender en este caso es una decisión emocionalmente más sencilla porque vendimos en beneficios y al final el sesgo emocional sí que tiene importancia pero básicamente una compañía que en momentos de tipo cero de tipos cero se endeudó en gran cantidad para hacer una gran adquisición a tipos flotantes a tipos variables lo cual ya no fue una buena decisión de Capital Allocation pero bueno puede suceder pero lo que está sucediendo con esta compañía es que después de ese gran endeudamiento cuando cambian los tipos de interés y suben como hemos visto en el último año en vez de amortizar esa deuda que ahora supone un coste mucho más elevado porque está tipo variable y es precisamente por un error del management deciden continuar con política de recompres y dividendos en vez de ser más agresivos a la hora de amortizar la deuda pues para nosotros eso no es una red flag pero sí una yellow flag está comiéndose el 30-40% del beneficio neto los intereses y nos parece que a pesar de ser una compañía con una alta alineación de intereses porque Bill Stone tiene más de mil millones invertidos en la compañía o sea hablamos de un in the game relevante las decisiones que se están tomando no son para nosotros del todo apropiadas y a pesar de que es una compañía que lleva pues tres años con nosotros hay determinadas cosas que trimestre a trimestre ves que no están funcionando como te gustaría y tienes que tener la humildad para pues tomar la decisión de ese trabajo que hay atrás y vender ya que lo has tocado Carlos también cuando invertís en Value Investing tenéis en cuenta los dividendos ya que es un tema que has tocado porque claro invertir en dividendos también es entendible como inversión a largo plazo para vosotros eso es importante no lo tenéis en cuenta Gabriel Sí por supuesto que sí evidentemente es un retorno que nos llega al accionista y hay que tenerlo en cuenta con la rentabilidad esperada a nosotros los dividendos nos gustan si consideramos que no hay otras alternativas de capital entonces para tener ese dinero ocioso la compañía pues es mejor que nos lo dé y es verdad que en muchos casos especialmente por ejemplo ahora en China que están habiendo tantas caídas pues hacen un flor a la valoración lo que hacen es que el mercado ya diga vale esta compañía que está dando ya un 10% de dividend yield un dividendo sostenible pues ya no puede caer de aquí entonces bueno por esa parte pues es positivo pero la realidad es que cuando nosotros estamos analizando una compañía no priorizamos que esté pagando dividendo lo que queremos ver ahí es a donde iba si realmente lo tenéis en cuenta o era pues eso algo secundario lo que queremos ver es está haciendo una capital allocation que estaba comentando Carlos que está importante está haciendo está tomando unas decisiones adecuadas es decir en vez de tener la caja ociosa pues está bien que la reparta al accionista pero si la acción está barata preferimos recompras o si hay capacidad de inversión que genere unos retornos sobre el capital invertido superiores o que creen valor al accionista preferimos evidentemente que la compañía siga invirtiendo antes que recompre o que dé dividendo y normalmente como cuando estamos comprando creemos que la acción está barata preferimos recompras para un accionista a largo plazo pues crea más valor que el pago de dividendos dicho esto pues por ejemplo ahora en China y volví al tema se está notando mucho quién paga dividendo a quién no paga dividendo o está incluso recomprando acciones porque el que paga dividendo pues se ha visto en el último año que no ha caído tanto que su acción ha resistido bastante mejor que aquellos que reinvierten en el negocio o que están incluso recomprando acciones el mercado en general se cree más el dividendo porque es una política más firme que las recompras que suelen ser más esporádicas Carlos bueno está muy bien explicado por Gabriel no hay mucho más que decir en compañías donde es muy importante transmitir la confianza como decía él pues puede ser un aspecto clave para catalizar para aflorar valor ¿no? en general a nosotros no nos suele gustar porque varios de los criterios que utilizamos los dos principales son el retorno sobre el capital empleado y otros la tasa de reinversión compañías que tengan alto retorno sobre el capital y que tengan capacidad para reinvertir en crecimiento y si tienes capacidad para reinvertir en crecimiento y das un dividendo pues suele ser algo para nosotros negativo y pongo otro ejemplo una compañía que hemos analizado recientemente que conocemos desde hace bastante pero nunca le hemos dedicado el tiempo suficiente que es una compañía australiana que se dedica en los servicios de asesores los que llevan pymes y les llevan las cuentas por ejemplo a Gabriel y a mí en la empresa que en el club del value que somos socios y tenemos un asesor que nos lleva las cuentas ¿no? y nos hace las declaraciones trimestrales de IVA y todo lo relacionado con los impuestos bueno pues existe un consolidador de mercado en Australia con una presencia muy importante crecimientos superiores al 20% el máximo accionista bueno el fundador tiene el 51% del capital por lo cual es alineación de intereses nos gusta todo de la tesis menos el precio por lo tanto está en watchlist a la espera de que pueda entrar pero siendo una compañía con crecimientos superiores al 20% reparte dividendo y es un dividendo que si no me falla la memoria tiene un payout de entre el 40 al 50 cuando tiene alta capacidad de crecimiento para nosotros eso es no nos gusta y es evidente que el dividendo se reparte por intereses del máximo accionista que también tiene su derecho evidentemente pero nos parece que es un dividendo demasiado elevado generalmente no nos suele gustar porque como buscamos compañías que tengan capacidad de crecer pues el dividendo no suele ser la mejor de las opciones para ello oye ya que me estáis hablando un poco pues eso del mundo del value investing ¿cómo es para vosotros lo decía un poco en la introducción ¿cómo es para vosotros de ser gestores pues eso que gestionáis millones de euros con vuestros fondos ¿cómo es trasladar todo eso a gente que está empezando de ser o sea de pasar de gestores a profesores ¿cómo es trasladarle todo eso a gente que quiere empezar en esto del value investing cuesta entenderlo que vosotros ¿qué sentís cuando os ponéis no solo a gestionar y a ver todas esas compañías sino intentar explicar todo esto a personas que están interesadas Gabriel bueno yo creo que es muy sencillo por el final yo siempre he aplicado la mayoría de las personas aplican el value investing a su filosofía de vida ¿no? siempre estamos buscando para comprar una casa por ejemplo aquella que es más barata pero de calidad que no vaya el barrio ¿no? a empeorar que no tenga problemas que tenga buenas vistas todos esos aspectos ¿no? lo vemos en nuestro día a día pero también para comprarnos una lavadora sin ir más lejos ¿no? entonces todo esto lo hacemos en nuestro día a día pero luego llega la inversión llegamos a invertir además cantidades significativas y es porque alguien me ha contado porque acabo de ver que está en el soporte porque el indicador no sé qué está diciendo nada y nadie se fija en realmente lo importante ¿no? lo que sí que aplicas a tu día a día también tienes que aplicarlo a lo que viene a ser siendo lo que estás invirtiendo que no estás invirtiendo en papelitos y es un poco lo que hay que cambiar ¿no? esa mentalidad en vez de estar invirtiendo en papelitos estás invirtiendo realmente en negocios en ideas en personas ¿no? y quizás eso es muy importante Gabriel porque es verdad que parece que cuesta más ¿no? esa inversión en acciones que por ejemplo invertir en inmuebles es como que cuesta porque piensan muchas veces lo dicen si realmente esa inversión en inmuebles tuvieras como tu piso tu casa esa que has comprado como inversión se moviera como se mueve el mercado realmente dicen más de uno moriría de un infarto ¿no? de ver cómo se van moviendo esos precios y muchas veces cuando se quiere invertir en bolsa la gente habla de papelitos como estabas diciendo tú y no se dan cuenta que eso en el value investing es muy importante que no es un papelito que realmente estás invirtiendo en empresas y que tienes que tenerlo todo eso en cuenta así es el mejor ejemplo fue el COVID ¿no? en ese corto corta crisis que tuvimos si las casas cotizasen pues el que tenía problemas de liquidez tuvo que vender y vendió a precios pues muy muy bajos ¿no? o muy atractivos para el comprador que evidentemente pues el comprador no podía visitar in situ y demás también tenía su logística ¿no? pero las acciones como sí que tienen liquidez diaria pues se desplomaron ¿no? pero bueno también preguntaba sobre ¿no? cómo lo hacemos y al final con naturalidad yo creo o en mi opinión y por eso lo hago es algo que a mí me hubiese gustado cuando empecé ¿no? allá por el 2007 entonces me hubiese gustado que una persona realmente formada realmente que gestionase que trabajase en esto ¿no? que me enseñase o que me explicase cómo lo ve él cómo lo ha hecho él y cómo ha llegado ahí ¿no? entonces pues bueno yo creo que By es un buen ejemplo ¿no? donde hay muchísima gente formada que además está trabajando en la industria y que explica en primera experiencia tanto cómo ha llegado ahí como especialmente cómo invierte ¿no? a nivel profesional y no es algo pues teórico simplemente de que está muy bien leer libros que evidentemente es una formación muy muy buena y muy barata para todo el mundo pero claro desde que lo lees hasta que realmente lo implementas pues hay bastantes cambios ¿no? entonces bueno pues está muy bien también tener una persona a la que preguntarle a la que consultarle dudas y yo creo que para eso está muy bien pues By como academia de inversión ¿no? como ejemplo para todos para poder formarse Sí, además Carlos los dos sois profesores en By, los dos además sois profesores del máster Value Investing y Mercados Financieros y además no solo vosotros hay muchos más gestores detrás ¿qué realmente es lo que se ve en este en este máster? ¿desde el principio hay que ya tener ciertos conocimientos para poder acceder al máster? Pues realmente lo que intentamos hacer es montar un temario y un profesorado que consiguiese reunir lo que a mí me habría gustado que me enseñasen hace 10 años básicamente es eso tenemos la suerte de que los profesores que deben de ser entre 13-15 profesores de todo tipo cada uno está especializado en su nicho pues por ejemplo Gabriel da una clase sectorial que es una pasada Yusho da otra clase sobre SIPI luego tenemos a Enrique Castellanos que habla sobre opciones y es una de las personas que más sabe en España sobre opciones luego tenemos otra persona especializada en renta fija luego un CFA dando la parte de valoración básicamente es para aquella persona que quiera aprender a gestionar su patrimonio o entrar en el sector financiero y tenga las bases más que suficientes para dedicarse a ello y yo creo que tanto por profesorado como por contenido el trabajo ha sido muy bueno y la propuesta es excepcional para todo aquel que quiera echar muchas horas porque evidentemente aunque el contenido de los profesores sean buenos al final el grado de exigencia para sacar partidos es muy elevado y hace falta estar dispuesto a ello Bueno pero es que si quieres aprender a invertir tienes que dedicarle horas Carlos además vosotros también estáis en continuo aprendizaje constantemente o sea esto es un mundo que no puedes dejar bueno este y yo creo que todos tienes que ir aprendiendo de forma continua así que las horas es normal que tengas que echarlas Claro sí o sea esto sirve para poder ver las acciones pues como comentabas igual que ves un inmueble para mí tiene menos riesgo invertir en una empresa que conoces desde dentro y que tiene una certidumbre de flujos de caja en cualquier entorno económico tiene menos riesgo que un inmueble por todo lo que lleva aparejado el propio mueble que no olvidemos que también existe riesgo regulatorio en el país en el que vivimos así que adquirir esas herramientas para tener la certidumbre y para proteger tu patrimonio a largo plazo pues es una de las cosas que se adquieren a través del máster Bueno aquí siempre nos viendo el mercado damos mucha importancia a la formación creemos que es fundamental nosotros hemos aprovechado ya que estabais aquí Carlos y Gabriel para hablar con Vive y a todos los que nos estáis escuchando bueno pues nos han hecho un pequeño regalo una pequeña beca para ayudar a todos los que nos estéis escuchando y estéis interesados en este máster de Value Investing de Vive es un código con un código que os vamos a dar que además lo vamos a poner en la descripción para que os quede claro es Vive 10 Mercado con ese código que se lo dais a las personas cuando vayáis a hacer esa matricula al máster vais a tener un 10% de descuento que para que os hagáis una idea son unos 700 euros así que bueno pues aprovechar esta oportunidad que también nos ofrece Vive aprovechando hoy que están aquí Carlos y Gabriel y todos los que estéis interesados vamos a dejar también el enlace del máster para que tengáis todo tipo de información y aprovechar ese código de Vive 10 Mercado para bueno pues para tener también ese descuento en el máster y aprender mucho que al final lo que digo yo aquí en Rompiendo el Mercado siempre abrimos un poco el abanico para conocer todo tipo de estrategias y al final el Value Investing es una inversión a largo plazo que el día de mañana las pensiones no creo yo que vayamos a verlas muchos de los que estamos aquí hoy así que es una forma de ir ahorrando y de ir invirtiendo eso a largo plazo hablando de compañías estabais hablando antes de de la importancia de de las ventajas competitivas a mí es algo que me llama mucho atención cuando os oigo a gestores hablando de Value Investing ¿cómo vosotros descifráis cuando estáis viendo una compañía claro con una inversión tan a largo plazo esas ventajas competitivas a la hora de elegirlas? Gabriel Sí, bueno al final hay dos dos maneras de verlas la primera evidentemente pues analizando el entorno analizando la compañía y los competidores hablando cualitativamente entendiendo la compañía por qué hace mejor las cosas que el resto por ejemplo pues Apple la realidad es que Apple no tiene mejor producto que Samsung de hecho incluso Samsung tiene mejor cámara sin embargo Apple me río porque veo a Carlos haciendo así directamente muy fanático de Apple pero la cámara sí que es verdad que la cámara de Samsung o incluso de Huawei pues es de mayor calidad ¿no? cuando haces una foto por ejemplo hay vídeos incluso yo lo he visto en persona a la luna sale mucho más nítida en la competencia pero la realidad es que tanto bien el sistema operativo que personalmente me gusta más como especialmente la imagen de marca ¿no? el branding que han montado alrededor de la manzana ¿no? la manzana mordida pues te hace inclinarte por coger Apple porque comprar un producto de Apple es un estatus es un ¿no? no sale al alcance de todos demás entonces pues bueno la realidad es que hoy en día sí que para la clase media pues está al alcance de todos pero pues es un producto que al menos psicológicamente pues hemos entendido o hemos interiorizado todos que es mejor ¿no? entonces bueno pues es una parte cualitativa y luego hay que hay que contrastar esto ¿no? porque si solo tenemos la idea pero luego vamos a los números y no vemos esos retornos no vemos esos crecimientos no lo vemos plasmado en los números en el Excel pues entonces es que algo nos estamos perdiendo y que entonces esa ventaja competitiva aparte de no ser duradera es mentira y probablemente pues en el medio plazo esa acción no se comporte bien ¿no? entonces bueno yo creo que la parte cualitativa es intuitiva para muchísima gente porque pues a priori ¿no? pueden hablar muy rápidamente pues de muchas marcas o de compañías que tengan ventajas competitivas evidentemente pues las mejores son aquellas que tienen activos únicos como por ejemplo bueno esto hablará más Carlos que Carlos tiene más experiencia en un muy buen activo en Suiza pero luego hay que llevarlo a la práctica y verlo en los números y esto es algo que mucha gente se pierde ¿no? y por tanto yo veo que en esa pata en esa parte pues mucha gente se cree que esa ventaja competitiva perdurará y se está erosionando poco a poco y eso está viendo los números y es algo pues que hay que vigilar también ¿no? Mira ahora le doy el paso a Carlos pero me ha recordado Gabriel hace unos meses estuvo aquí Miguel Méndez y me comentaba que por ejemplo él a la hora de elegir una acción que le era muy importante el aspecto físico del consejero delegado si le daba confianza o no le daba confianza no sé si vosotros fijáis en cosas así que claro es curioso ¿no? que dices bueno gente que se tira muchísimos gestores vamos que se tiran o analistas que se tiran muchísimas soñas horas perdón viendo compañías viendo los números y que su decisión al final sea ¿me da buena opina o no me da buena opina los que están mandando? que me imagino que ya no el aspecto físico pero también es importante ¿no? Carlos Bueno si nos guiásemos por el aspecto físico entonces nos perderíamos una de las mejores inversiones de los últimos 20 años que es Constellation Software porque para el que no conozca a MarLeon que lo ponga en Google y entenderá por dónde van los tiros no sé nunca me nunca me he parado a pensar en eso o sea evidentemente yo creo que a lo mejor lo que quería decir Carlos y en alguna ocasión me lo has dicho como en Liberty Desindication es en el ímpetu cuando es un vendehumor por decirlo de alguna manera no tanto como oye ver una foto y decir este es muy serio este es muy guapo claro nosotros lo llevamos al extremo yo ahora mismo la acabo de llevar al extremo no es que le digan no este me parece guapo pues sí no no o sea claro al final lo que quería preguntar a vosotros es la importancia de eso de conocer también no solo los números sino a los gestores ya no físicamente es una anécdota es conocer a los gestores los que están llevando realmente esas empresas Sí tiene o sea es buen apunte el de Gabriel muchas veces me guío por feelings percepciones porque es algo subjetivo pues justo lo que comentaba Gabriel de la sensación de que me están intentando vender algo es algo que a mí personalmente me desagrada y tengo ejemplos concretos donde ha sucedido y al final pues ese instinto no salió del todo mal como el ejemplo que comentaba Gabriel pero bueno más allá de eso pues realmente no no me fijo demasiado y respecto a las ventajas competitivas al igual que el discurso sobre el largo plazo yo creo que también es algo que está muy sobreutilizado las ventajas competitivas son clave pero al final pues lo que mencionaba Gabriel creo que es lo más importante no es difícil o sea para cualquier persona es accesible encontrar compañías con ventajas competitivas o de calidad porque al final es simplemente poner unos parámetros en un screener y ya encuentras compañías que tengan ROES del 20% o margen eso ya lo ves fácil pero eso es hoy y eso es una información que está accesible para todo el mundo y no te otorga ninguna ventaja como inversor la clave es si realmente las mantendrá dentro de unos años y también veo un alto desconocimiento a la hora de pues esta compañía tiene ventajas competitivas basada en su tecnología o similar es un desconocimiento porque realmente una ventaja competitiva nunca va a ir ligada a una tecnología cuando la tecnología evoluciona al ritmo que evoluciona todo es algo que con el tiempo es replicable y una ventaja competitiva per se es algo que es difícil de replicar por lo que no es sencillo y muchas veces roza lo abstracto lo subjetivo pues siguiendo con el ejemplo que comentaba antes de la de la compañía que intenta tener un oligopolio bueno sí sobre el negocio de asesoría e impuestos ahí existe para todo aquel que sea empresario sabe que existe ventaja competitiva porque ese asesor que dispone de todas tus cuentas que dispone de todos los libros que te hacen las declaraciones tus accesos al banco tus accesos a hacienda todo ese trabajo y toda esa relación que se va forjando trimestre tras trimestre es un coste de cambio elevado para cambiar de un asesor a otro siempre digo que tu asesor tiene que ser muy malo muy cafre porque si no el el trabajo que supone el trabajo que supone los inconvenientes y demás es muy elevado por lo cual ahí sí que existe una ventaja competitiva pero es difícil de interiorizar porque es algo muy abstracto y en muchos casos como digo pues es algo tremendamente subjetivo pero para mí es una ventaja competitiva muchísimo más potente que la que pueda tener una compañía tecnológica y que con el tiempo pues se pueda replicar por ejemplo ahora mismo que está tan de moda el tema de la inteligencia artificial pues no sabemos realmente si dentro de 5 o 10 años va a ser algo que sea una commodity pues porque sea realmente accesible para todo el mundo ahora parece algo muy disruptivo pero al grado que avanza pues no descartes que dentro de 10 años sea algo mainstream para cualquiera de las compañías y es ahí donde es difícil diferenciar de una ventaja competitiva real de una temporada ¿y sobre lo de Apple y Samsung? no ahí no ahí no ahí no hay acuerdo ¿no? no voy a meterme porque tendría mucho que decir al respecto es que él es muy muy fan de la marca Apple lo que te digo el branding lo tiene interiorizado no no pero lo he intentado lo que pasa es que no no son manzanas con manzanas hablamos yo utilizo personalmente el iPhone y un Samsung no podría porque ya estoy tan acostumbrado al iPhone sin embargo el Mac que lo tiene mi mujer yo no podría o sea siempre que me dice que le haga algo en el Excel o cualquier cosa termino tirándoselo le digo yo lo hago en el mío en el Windows y mirar la ventaja competitiva que veo yo en Windows que nos tiene a todos enganchados y que es muy difícil migrar excepto para fanáticos como Carlos yo tengo esto del otro lado odio tanto Windows que para utilizar Icon Reuters que es el equivalente a Bloomberg tengo un ordenador en una sala encendido las 24 horas todos los días desde el cual accedo por NIDES por remoto para cuando quiero utilizar Reuters pero utilizo un Mac y cuando necesito utilizar Reuters me conecto al ordenador en remoto porque el Mac no puede tener Reuters y este es el nivel de lo que odio Windows tengo un ordenador solo para poder utilizar Reuters sería incapaz de utilizar en mi día a día Windows porque me parece terrorífico aprovecho la ocasión para los de Apple o Windows que si quieren patrocinar este podcast oye pues que encantados tenemos el demonio blanco y el demonio por aquí rojo así que ahí tenemos a los dos que aquí encantados en rompiendo el mercado oye vamos a hablar ya para ir terminando Gabriel hablabas tontes de China bueno en tu fondo es el Sigma Internacional la posición en Alibaba está ahí pero es verdad que lo hablábamos antes de empezar últimamente oigo más más peros que ok a la hora de ver Alibaba y de ver China hace poco estuvieron aquí Mar Ribes y José Basagoyti y me decían las oportunidades tan grandes que se están abriendo en China y que mucha gente no es consciente de ello ¿sigues viendo esa oportunidad en Alibaba? ¿sigues viendo esas oportunidades también en China? Sí al final todas las economías del mundo son cíclicas y lo que pasa es que cuando estamos en recesión como también estuvimos en una recesión profunda en Europa y Estados Unidos en 2009 pues todo se magnifica y además de tener un menor rendimiento por los beneficios pues también tienes un derating que es decir que el múltiplo se comprime y tienes una caída adicional pues esto es un poco lo que está pasando en China no vemos a día de hoy nada que nos haga pensar que ninguna de las compañías que tenemos allí se convierta en una pérdida permanente capital dicho sea estamos a día de hoy perdiendo en todas pero esto no significa porque es imposible entrar en la parte baja pero nosotros consideramos que ya hemos comprado buenos precios ¿qué es lo que pasa en China? pues han tenido un ciclo expansivo pues muy elevado y ahora mismo después de la política del COVID y también algún conflicto geopolítico pero especialmente por la ponderación que tenían en el sector del real estate pues por las dinámicas de natalidad y demás pues está teniendo por ahí problemas ¿no? pero esto no es algo estructural no es algo que vaya a pasar siempre y es algo que tardarán en digerirlo pues un año dos años unos meses unas semanas no lo sabemos pero lo que sí que sabemos es que estamos comprando compañías de muy buena calidad en concreto centrándonos en Alibabano que tienen ventajas competitivas que en nuestra opinión no están erosionándose y que en el momento en el que recupere China pues que recuperarán ¿no? porque hay mucha gente que habla de que pues el sector está viéndose o está perdiendo cuota de mercado porque especialmente hay un player que se llama Pino Duo que está erosionando esa ventaja competitiva que tiene Alibaba ¿no? la realidad es un poco más tediosa ¿no? la realidad es que Pino Duo que por cierto se formó gracias a que tanto Alibaba como JD rechazasen ese tipo de clientes por considerarlo más low cost y que dejaba menos margen ¿no? entonces un poco hubo un inversor o una compañía interesada en formar una plataforma para ellos y lo que hacen es especializarse en o estar concentrados en productos low cost ¿no? muy muy low cost sin marca evidentemente sin branding no venden Apple ¿no? tampoco venden Samsung ¿no? entonces cuando las cosas van mal cuando hay despidos cuando hay bajadas de salarios pues evidentemente la marca blanca en low cost gana ¿no? tiene más cuota de mercado que cuando las cosas van bien que la gente pues prefiere comprarse el Louis Vuitton ¿no? que ir al chino a comprarse un bolso ¿no? pero evidentemente pues el consumo sigue ahí en menor medida pero sigue ahí pero está focalizado más en esos productos en low cost y ahí Alibaba o JD o otras compañías pues no tienen tanto peso ¿esto significa que a partir de ahora va a ocurrir así? no si fuésemos pues evidentemente en Estados Unidos al 2009 al 2008 pues también veríamos las mismas dinámicas ¿no? no es algo estructural sino es algo temporal ¿qué es lo que ocurre? pues que aparte bueno todo de que es China de que en China no se quiere ganar no están controlados por el comunismo no quieren ganar dinero y toda esta narrativa y la inseguridad muchas veces que hay ¿no? cuando se habla de China aparte de toda esta narrativa pues se ha añadido pues que la economía china no está yendo bien pero la realidad y lo que nosotros vemos es que Alibaba sigue creciendo a menor medida pero sigue creciendo está recuperando acciones está empezando a dar dividendo está ampliando unas políticas bastante colaboradoras o bastante con el accionista además se han eliminado ese riesgo de deslisting ¿no? que había tanto miedo de que las acciones de Estados Unidos no pudiesen cotizar más o ese incluso riesgo de la estructura VIE que no era del todo legal ¿no? tener más del 50% del accionariado o del ownership de una compañía fuera de China hasta hace bien poco no era del todo legal ahora ya entra dentro de las directrices que implementa el gobierno y bueno pues vemos muchos puntos a favor también del propio presidente ¿no? que fue a Estados Unidos a San Francisco hace poco que después de volver en vez de quedarse en Beijing que es un poco la ciudad política se fue a los hubs tecnológicos como Shenzhen o como Shanghai a hablar un poco a fomentar el crecimiento a fomentar el business y entonces vemos ya esos puntos esa alineación de intereses con nosotros como accionistas y creemos que es cuestión de esperar simplemente a que la economía china como todas las economías del mundo que son cíclicas pues empiece a repuntar el problema del real estate y entonces pues evidentemente volverá al mainstream ahora mismo solo estamos deep value investors diría yo pero evidentemente para que esto funcione pues tienen que volver a recuperar la confianza del dinero mainstream me has convencido ¿eh Gabriel? con China y con Asia Carlos vosotros en el Fondo Icaria Capital Dinámico sobre todo apostáis por las medianas y pequeñas empresas de calidad que eso es también muy importante dicen que este 2024 es el año ya ¿no? de las small caps ¿ves oportunidades? ¿cómo lo estás viviendo? la verdad que estamos teniendo un principio de año un poco complicado pero ¿ves oportunidades? ¿tienes ya compañías también en el radar? sí, a ver el año de las small caps se está convirtiendo en lo que era antes el año de Europa ¿no? empieza a aparecer pero pero sí veo oportunidades mientras que los índices cotizan en máximos pues veo compañías ya no small caps incluso compañías de altísima calidad cotizando a 30% de máximos hablaba con Gabriel y hablaba en el Club del Value por ejemplo de Diageo que lleva una corrección del 30% y últimamente lleva lleva un buen rally al alza y no solo se puede encontrar valor en small caps sino Diageo que es una big cap pues dio una oportunidad que para mí fue excelente de entrar pero si ya nos vamos a small limits pues por ejemplo estoy viendo la cartera pues estamos posicionados en Barricka Levo que es el líder a nivel mundial una compañía suiza en el mercado del cacao que ahora mismo cotiza el cacao en máximos y la gente dice ¿qué locura entrar en una compañía de cacao cuando el cacao está pasando ahora mismo problemas pues por las cosechas por costa de marfil que la producción se está reduciendo drásticamente y eso está llevando los precios a máximos pero claro la clave aquí si son problemas transitorios o estructurales y la cotización de Barricka Levo que es una de las compañías de más calidad de Suiza ha caído un 50% ¿cuánto de eso está ya en precio? Sabemos que habrá volatilidad y eso no nos importa porque estamos en uno de los sin duda ganadores a largo plazo luego tenemos pues una compañía como Sanju que tiene prácticamente 100 años de historia en Reino Unido en el negocio del lending vehículos de segunda mano y ahora préstamos puente para real estate que es un modelo de negocio bastante más conservador que el de préstamos a vehículos de segunda mano y que cotiza a 7 veces beneficios bastante lejos de máximos TFF también una compañía familiar centenaria que está en manos de otra generación de la familia gestionándose de forma excepcional líder en mercado de barricas de vino bourbon y whisky a nivel mundial y como digo una compañía centenaria y también cotizando a precios más que razonables veo esa polarización del mercado pues por un lado las grandes compañías y sobre todo tecnológicas cotizando como mínimo a precios exigentes y por otro lado compañías de calidad las que para mí tiene menor riesgo invertir porque la certidumbre de sus negocios a largo plazo es menos incierta cotizando lejos de máximos o a valoraciones tremendamente atractivas es lo que puedo decir pero ¿cuándo se cerrará esa discrepancia ese gap? Es imposible saberlo al final en la inversión todos los que llevamos tiempo sabemos que ese gap puede permanecer un mes un año dos cinco es imposible anticiparlo así que 2024 2024 será el año no lo sé nosotros seguiremos fieles al estilo de inversión que nos gusta que es comprar compañías de calidad a precios razonables y no nos saldremos del guión no si bola de cristal nadie tiene o sea que es imposible es imposible saberlo Carlos Santiso gestor señor de fondos Antbank profesor de Vive Gabriel Castro gestor de Singular Bank y profesor también de Vive todos los que queráis aprender de Vario Investing esto ha sido solo un aperitivo yo lo dejo ahí el máster de Vario Investing y mercados financieros de Vive pues entra en profundidad en todo ello y al final es eso es una inversión a largo plazo que es importante hoy en día también como estábamos diciendo que no sé qué va a pasar dentro de unos años ninguno de los que estemos aquí seguramente veamos esas pensiones así que hay que empezar a mirar un poco también en el futuro y es una forma de invertir también en nuestro futuro en nuestra formación en nuestro futuro así que hoy ha sido un placer Carlos Cabriel por estar aquí en Rompiendo el Mercado os seguiré de cerca a ver cómo van todas esas acciones a ver cómo vais con Apple y con Samsung también cómo vais cambiando de móviles y de ordenadores y eso así que nada casi un placer con muchísimas gracias por esta lección y esta Masterclass que nos habéis dado hoy aquí gracias gracias a ti muchas gracias a ti Laura un placer hasta luego saludo a todos producido por tupodcast.es gracias 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 por ver el video.